La Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, advirtió que aunque la violencia ha entrado en los hogares mexicanos, es posible combatirla con información oportuna y con inteligencia, y desterrarla desde la fortaleza de las propias instituciones. La Secretaría de Educación de Veracruz presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en contra de quién o quienes resulten responsables por las adjudicaciones de 30 contratos de obra sin licitación. El gobierno federal avanza en su plan para encargarse del pago de nómina a los maestros de escuelas públicas del país, estatales y federales, con un modelo de prueba que se aplica en Michoacán, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este lunes, cuatro de los cinco excandidatos a la gubernatura de Baja California presentaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el recurso Amicus Curiae, Amigos de la Corte contra la Ley Bonilla, en aras de que las decisiones del mandatario Jaime Bonilla sean solo para dos años y no para cinco. El primer ministro británico, Boris Johnson, aceptó la oferta de la Unión Europea de extender el Brexit hasta el 31 de enero de 2020, pero insistió celebrar elecciones generales anticipadas el 12 de diciembre. Cientos de feligreses se reunieron en las afueras del Templo de San Hipólito en Reforma y Avenida Hidalgo para la celebración en el Día de San Judas Tadeo. En un encuentro inédito en la historia de Argentina, el presidente electo Alberto Fernández y el mandatario en funciones, Mauricio Macri, sostuvieron una reunión en la sede de la Casa Rosada a fin de lograr una transición ordenada. Notimex Comunicación Global